Aplaudo para la segunda Gracias mi amor, y ahora por favor señor DJ pongan una música movida que damos para bailar con los chicos A ver una música movida de DJ A ver chicas, el musico nada Gocha tu madre ¡Woo! ¡Peacher! Eso, a ver me voy por allá a buscar el chico de la noche a ver quién es el chico más fila hacia el derecha a ver con el que tengo más filas tiene que estar bailando, no tengo que ir a ir a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Viveo, viveo, viveo! ¡Viveo, viveo! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Está movando! ¡No! 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 ¡No!